Palabras diarias de Dios En estos momentos tenéis un buen conocimiento de vosotros mismos, pero seguís esperando poder escapar de los desastres de los últimos días y del castigo de los malos pecados. Se diría que tener dulces sueños y querer una vida de comodidad es un rasgo común a todas las personas corrompidas por Satanás, y no la genial ocurrencia de algún individuo solitario. Aún así, sigo queriendo poner fin a vuestros deseos extravagantes y a vuestro afán por obtener bendiciones. Dado que vuestras transgresiones y las realidades de vuestra desobediencia son numerosas y cada vez mayores, ¿cómo puede encajar todo ello en vuestros agradables planes para el futuro? Si quieres seguir adelante según te plazca, estando equivocado, sin nada que te refrene, pero a la vez quieres que los sueños se hagan realidad, te insto a continuar en tu estupor y a no despertar jamás, porque el tuyo es un sueño vacío, y en la presencia del Dios justo, Él no hará una excepción por ti. Si quieres simplemente que los sueños se hagan realidad, nunca sueñes, sino haz frente a la verdad para siempre, enfréntate a los hechos. Esa es la única forma de salvarte. ¿Cuáles son los pasos de este método en términos concretos? Primero, realiza un examen de todas tus transgresiones y analiza tu conducta y todos tus pensamientos que no se conforman a la verdad. Este es un punto que puedes llevar a cabo con facilidad, y creo que las personas reflexivas son capaces de hacerlo. Sin embargo, esas personas que no saben nunca qué se pretende decir por transgresión y verdad, son la excepción, porque en lo fundamental, no son personas reflexivas. Me estoy dirigiendo a personas que Dios ha aprobado, que son sinceras, que no han ofendido gravemente los decretos administrativos, y que pueden encontrar fácilmente sus propias transgresiones. Aunque es un elemento que os exijo, y que es fácil para vosotros, no es el único que os demando. Segundo, para cada una de tus transgresiones y desobediencias, busca una verdad correspondiente. A continuación, sustituye tus actos transgresores, tus pensamientos y tus actos desobedientes, por la práctica de la verdad. Tercero, sé una persona sincera en vez de alguien siempre astuto y taimado. Aquí os pido de nuevo, que seáis personas sinceras. Si puedes lograr estos tres puntos, eres afortunado. Eres una persona cuyos sueños se hacen realidad y que consigue buena fortuna. Quizás tratéis seriamente estas tres exigencias poco atrayentes, o tal vez las tratéis de modo irresponsable. Como quiera que sea, mi propósito consiste en cumplir vuestros sueños, en poner en práctica vuestros ideales, y no en burlarme de vosotros ni haceros pasar por estúpidos. Mis exigencias pueden ser simples, pero lo que os estoy diciendo no es tan sencillo como dos y dos son cuatro. Si no hacéis más que hablar de manera aleatoria sobre esto, divagar con declaraciones vacías y altisonantes, vuestros proyectos y deseos serán siempre una página en blanco. No sentiré lástima por aquellos de vosotros que sufren durante muchos años y trabajan duro sin obtener nada a cambio. Por el contrario, trato a aquellos que no han cumplido mis exigencias con castigo, no con recompensas, y menos aún con conmiseración. Quizás imaginéis que por ser un seguidor durante muchos años, dedicáis trabajo duro sin importar lo que pase, por lo que en cualquier caso, podéis conseguir un bol de arroz en la casa de Dios por ser un hacedor de servicio. Yo diría que la mayoría de vosotros piensa de esta forma, porque habéis buscado hasta ahora el principio de cómo sacar provecho de algo y que no se aprovechen de vosotros. Por tanto, os digo con toda seriedad, no me importa lo meritorio que sea tu trabajo duro, lo impresionantes que sean tus cualificaciones, lo cerca que me sigas, lo renombrado que seas, ni cuánto haya mejorado tu actitud. Mientras no hayas hecho lo que yo he exigido, nunca podrás conseguir mi aprobación. Desechad todas esas ideas y cálculos vuestros tan pronto como sea posible y empezad a tratar en serio mis exigencias. De lo contrario, convertiré a todas las personas en cenizas con el fin de terminar mi obra. Y en el mejor de los casos, convertiré en nada mis años de obra y sufrimiento, porque no puedo llevar a mi reino, a la era siguiente, a mis enemigos, ni a las personas que apestan a maldad según el modelo de Satanás. ¡Gracias!